La extorsión crece como espuma en Antioquia. Según las autoridades departamentales, es actividad criminal, además de irse especializando en su modo superandi, ya está en los 125 municipios del departamento. Según la denuncia de la Secretaría de Gobierno, algunos criminales ya tienen hasta maquinaria pesada y quieren obligar a los constructores de las autopistas 4G a que los contraten para la ejecución de las obras. Cada vez son menos los sectores económicos que escapan de las extorsiones. Las vías 4G, sectores de la construcción, sectores... O sea, la extorsión está tocando todo nivel, lo cual estamos utilizando alta tecnología y todos los organismos de inteligencia conjunto, GAULE, SIJIN, CTI, todos conjuntos, haciendo acciones conjuntas, no independientes, para detener a todos estos delincuentes. Por medio de panfletos, mensajes al celular y otras artimañas, los delincuentes coaccionan a sus víctimas, que van desde tenderos hasta grandes constructores. Ellos se permean y se introducen en todas las obras de construcción, en las obras de infraestructura trascendentales del departamento, exigiendo, por ejemplo, cuotas, exigiendo que utilicen maquinaria de ellos, les establecen tarifas. Aunque las cifras de este delito indican una reducción de hasta el 56% respecto al año anterior, las autoridades reconocen que hay un alto subregistro por el temor a la denuncia.